Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este primer domingo del Adviento. Hemos encendido ciertamente la primera velita de nuestra corona. Han sido bendecidas las coronas y desearles un feliz año nuevo litúrgico. La palabra precisamente que se nos está regalando en este día tiene que ver con la venida del Hijo del Hombre. Estamos ahora esperando en estos cuatro domingos la llegada del Niño Jesús. Y como siempre lo hemos escuchado, como siempre lo decimos, este tiempo es un tiempo de preparación de nuestro corazón. Estas velas precisamente en medio de una corona de color verde nos muestran la esperanza. Esperanza, cierto, de recibir al Niño Jesús en las condiciones adecuadas. Un corazón dispuesto, cierto, un hogar dispuesto a recibirlo. No solamente a la espera de los regalos de la Navidad, no solamente a la espera de la Misa del Gallo, sino a la espera de la conversión de nuestra vida. Jesucristo precisamente nos dice esto. Voy de camino. Voy a tu vida. Voy a tu familia. Voy a tu comunidad. ¿Cómo me vas a esperar? ¿Cómo esperamos nosotros cuando nuestros amigos nos dicen que vienen de visita? Arreglamos la casa. Preparamos comida. Cosas, cierto, para que estén bien, para que estén agradados, cierto. ¿Cómo nosotros también hacemos esto con Jesús? Preparamos, cierto, a través de la oración, a través, cierto, de este gesto simbólico de las cuatro velitas, cierto, que vamos encendiendo. Cada semana para decir al Señor, ven Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi casa. Que ojalá esto lo vayamos viviendo siempre con alegría y sobre todo con mucha fe y esperanza. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos regale una hermosa semana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.